Con el propósito de mejorar la seguridad en Bogotá y asimismo en las troncales de Transmilenio, la Policía Nacional ha decidido implementar estrategias de seguridad y campañas que refuercen la seguridad en las estaciones de Transmilenio. Asimismo ha monumentado el número de policías en cada una de ellas, pues pasaron de 481 a 1,405. Asimismo, en lo que va corrido del año, lograron incautar 1,473 armas blancas en las estaciones de Transmilenio. Este comando del sistema de transporte masivo ha articulado todas las entidades distritales. Es así como no solamente vamos a tener una seguridad dinámica y corresponsable, sino vamos a tener tres componentes más que van a estar encabezados por toda la parte de ornato, por toda la parte de mejorar la seguridad y la movilidad de todos nuestros usuarios del sistema de transporte masivo. Hemos triplicado el número de efectivos que acompañan a nuestros usuarios, tanto en el servicio troncal como en el servicio zonal. Y desde Transmilenio, igualmente hemos triplicado nuestro personal para que en conjunto hagamos la mejor estrategia desde el punto de vista de seguridad. Por el momento se ha visto la labor de vigilancia y de seguridad que ha realizado la Policía Nacional en las troncales de Transmilenio, pues recordemos que son más de 1,405 oficiales que a diario velan por la seguridad de los ciudadanos. Asimismo han contado con el acompañamiento de 347 guardas de seguridad y más de 1,170 gestores de Transmilenio.